¡Gata tú! ¡Y toda tu familia! ¿Me oíste? Son algunos fragmentos de una historia que retrata la realidad que viven cientos de miles de hogares mexicanos. ¡Me vendiste! La jalaba de los cabellos, la llegué a azotar en el piso. Le pegaba con el puño cerrado. Adán Ramírez y Margarita Moreno, de Tultitlán, Estado de México, se conocieron en la misma colonia donde vivían en el 2001. Me enamoré de ella por su forma de ser, ella se enamoró de mí por mi forma de ser, por cómo la trataba, cómo la cuidaba, cómo me preocupaba por ella. Adán tenía 24 años y Margarita 17 cuando decidieron llegar al altar debido a que ella estaba embarazada. Nosotros decidimos casarnos, decidimos entrar en ese esquema de poder formar una familia y así lo hicimos. Digo, realmente estábamos muy ilusionados con la llegada de nuestro bebé. Pero esta ilusión, al paso de unos meses, se destruyó, por lo que comenzó el infierno. Yo desafortunadamente caí en el adulterio cuando mi esposa se entera, yo traté de negárselo, ella me reclamó muy fuerte, a mí no me pareció. Yo la empecé a golpear, yo recuerdo que la empecé a lastimar, a ofender, a humillar, a insultar. Según una encuesta, en México existen millones de hombres como Adán, de cada 100 hogares donde el jefe de familia es hombre, en casi 33 se registra violencia. Y 67 de cada 100 mujeres de 15 años en adelante, padecen violencia por parte de su pareja. Porque una mujer afectada en su integridad física, emocional, psicológica, sexual, patrimonial, es una mujer que no va a dar un rendimiento ni en su familia, ni en su salud. El Instituto Nacional de la Mujer ha lanzado varias campañas publicitarias denominadas Hombres contra la Violencia, como un llamado urgente a los hombres desde los hombres, para modificar la forma en la que se relacionan con las mujeres, e impulsar sus derechos en todos los ámbitos donde se desempeñen. No agredirlas y nunca discriminarlas. Hombres hablando por una cultura democrática funciona, funciona porque, como te comento, hoy no podemos entender una relación igualitaria si no sumamos en este gran esfuerzo a que las masculinidades también tienen que ejercerse de una manera distinta. El que los hombres tienen que coadyuvar y tienen que ser factor de cambio para tener un México menos violento. En el 2007, el Congreso y el Senado aprobaron la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Con ella, se intentan proteger a las mujeres no solo de la violencia física, sino de la sexual, económica y psicológica. En el momento en que una mujer denuncia cualquier tipo de violencia en su contra, inmediatamente se prohíbe al agresor que regrese al hogar. Se incautan sus bienes, se le quitan, por ejemplo, todo tipo de armas. Los golpes, la disputa legal, la patria potestad, las demandas y un sinfín de situaciones dejan como mensaje que las heridas que se quedan en el corazón tardan más tiempo en sanar que los golpes físicos. Hay un dicho que dice, lo que siembras es lo que vas a cosechar. Y créeme que en todas esas ocasiones, cuando yo generaba todo ese clima de violencia, te puedo decir que en mi casa había solamente eso, violencia y rebeldía, gritos. De parte de mis hijos había rebeldía, rebeldía hacia su mamá, hacia mí. Había esa situación donde nadie era feliz. Adán se dio cuenta que su problema de violencia fue por el maltrato que sufrió de niño. Yo también crecí en un ambiente de hostilidad. Yo presencié muchas veces como mi papá le pegaba a mamá. Hoy, Adán es un nuevo hombre gracias a que buscó verdaderamente a Dios. Yo caí de rodillas, clamando a Dios por mi familia, llorando, suplicándole que no me permitiera ya vivir esa situación. Yo recuerdo en esa ocasión, yo hice un pacto con Dios. Yo le pedí que me cambiara, que cambiara esa forma de vivir en mí, esa forma de pensar, esa naturaleza agresiva que yo traía. Y yo recuerdo que cuando me dijeron, ¿sabes qué? Cristo te ama, Cristo te perdona. Yo me sentí liberado, yo me sentí liberado. Empecé a buscar a mi esposa, empecé a buscar a mis hijos. A pesar de que mi esposa ya no quería saber nada de mí, yo empecé a buscarla otra vez. La empecé a conquistar nuevamente como cuando éramos novios.